Una de las peores cosas que nos podemos, de las peores preguntas que nos podemos hacer es cuando nos preguntamos qué quiero hacer, qué quiero, qué aprendí, qué quiero emprender o lo que sea. Nos preguntamos qué dejará dinero. La pregunta que yo me haría inicialmente es qué problema quiero resolver. Al final del día, todo negocio y todo negocio exitoso sobre todo está basada en la idea de quiero resolver un problema para alguien. Alguien tiene un problema o un problema o una aspiración. Yo quiero, o sea, la persona está en punto A, quiere llegar a punto B. ¿Cómo es que yo voy a facilitarle ese proceso? Y si te das cuenta, todos los servicios y productos habidos y por haber todo lo que por lo que tú pagas dinero. Hace eso, te lleva de punto A a punto B. No importa si eso sea porque voy al cine y veo una película. Bueno, querías una experiencia, querías reírte, querías llorar, querías comer palomitas. Como yo voy al cine por las palomitas, más que otra cosa, literalmente. Podría la película no estar tan buena, pero yo voy por las palomitas. Entonces le estás dando a la persona un pasar de punto A a punto B. ¿Dónde está? ¿Dónde quiere estar? ¿Tiene antojo? ¿Quiere algo? Un frasco de mayonesa, una guitarra eléctrica, clases de guitarra, lo que sea. Todo por lo que las personas pagamos ahí afuera quieren llegar de punto A a punto B. ¿Por qué las personas me pagan a mí? Me pagan premium a mí por ayudarles con sus negocios, para ayudarles a multiplicar su facturación. ¿Por qué me pagan a mí por hacer eso? ¿Por qué me pagan a mí para enseñar mis estrategias y mis secretos? ¿Por qué? Porque quieren más libertad, quieren mayores ingresos, quieren pasar de punto A a punto B. Y dependiendo de qué tan urgente sea la solución para ellos, dependiendo de qué tan importante sea para ellos solucionarlo, dependiendo de qué tan impactante y profundo sea tu trabajo para ellos, dependiendo de qué tanto impacto tengan sus vidas a futuro para ellos, en esa medida te van a pagar. Pero hay que saber comunicarlo. Entonces, lo primero es elige qué problema vas a resolver para alguien. Y elige a una persona y a ver, si yo tuviera un cliente ideal, ¿quién sería? ¿Y qué problema tiene? ¿Y qué solución está buscando? Para que yo con mi salsa secreta pueda servirles. Entonces, te recomiendo mucho que tomes nuestro programa El Increíble Encuentro. Te va a ayudar muchísimo porque hablamos de ambas partes, de la parte interna y la parte externa. Sabemos que para que todo negocio funcione increíble, incluso llegar a siguientes niveles y ya facturas seis cifras, para llegar a las siete cifras anualmente en dólares o lo que sea, todo requiere una nueva versión de ti. Y eso es interno, pero al mismo tiempo requiere de cosas externas, estrategias, tácticas, cómo usar las redes, cómo hago la publicidad online, etcétera, etcétera. Y El Increíble Encuentro te va a dar un enorme empujón para todo eso.